¡Gracias! Los mexicanos ganan medalla de bronce. ¿Y dónde? Oye, para mí, que ellos participaran en ese concurso de Dubán. Para mí eso es impresionante. Esos muchachos que fueron... Otro nivel, otro nivel. La robótica. ¿Y dónde fue entonces? Eso fue en Dubái. En Dubái. El equipo de estudiantes dominicanos que participó en la competencia mundial de robótica en Dubái alcanzó la medalla de bronce por desempeño durante la jornada, la cual constaba en ensamblar un robot capaz de solucionar problemas mediante el medioambiente que brinde oportunidades de mejorar el mundo en el cambio climático. El equipo estuvo conformado. Oye, qué bonito. Atención, Danilo Medina. Eso, muchachos. Es un robot, sinceramente. Sí, la robótica. Que aquí debería, la UAS debería absorber la robótica. No la estoy haciendo, pero debería. Ya en otros países desarrollados tienen la robótica como una carrera. Eso es lo que tú dijiste. Que ayuda muchísimo. Eso es lo que tú dijiste. Ya el hecho de participar en Dubái. No, participar para mí es importante. Es otro nivel. Sí, los estudiantes son Anthony Cruz Hernández, Jessica Reynosa González. Felicidades, bendiciones. Brianna González Rodríguez, mira, igual que mi sobrina. Todo el diseo de científicos del doctor Miguel Canela Lázaro. A eso sí quiero yo seguirlos. A eso sí quiero yo seguirlos. Lo que estaban hablando anteriormente, no. De lápiz, no. A eso sí quiero seguirlos. Mira, mira. Tenga cuenta, René. Si tienes redes, lo sigo de una vez. René, con la visita te acaban por eso. Juan Garrido, con el lápiz, no. Sí, eso es lo de José José. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Tú porque tienes envidia el lápiz. Así nada te dicen. Juan Garrido, del Colegio Cardenal Sancha. Oye, oye, qué bonito. Y del Centro Educativo María Inmaculada, de la aula Álex Rodríguez Alcántara. Los educandos se hicieron acompañar de los expertos de Juan de González, maestro. Intentos asiáticos fueron nuestros dominicanos a participar. Eso es precioso. Este es el último en mentor. Según una nota de prensa, además, del bronzo, los dominicanos. De Villastapia. Los dominicanos ganaron un Staphyr Awards que se les otorga a los robots que cumplen con todos los requerimientos del centámen y certificación de excelencia por la delegación completa. Yo personalmente, oye esto, Néstor, oye esto, Néstor, yo tengo aproximadamente... Yo quiero hacer lo posible, quisiera, porque nosotros tenemos un público muy grande en Villastapia, que si conocen a estos jóvenes, pues tienen que ayudarnos con una comunicación para que ellos vengan aquí y cuando ellos lleguen al país nos pueden dar una exhibición. Yo sí lo sigo, yo sí tengo que seguirlo con mucho gusto. Pero que el lápiz... Pero oye, el lápiz... No, te relajo, te relajo. Oye, oye esto, yo tengo... Por el lápiz, el lápiz. Oye, Néstor, yo tengo aproximadamente cuatro... Siguiendo el lápiz. Cuatro... No, no, te relajo. Cuatro años con una aplicación acá en la cabeza que quiero desarrollar. Pero fui al ITLA en Santo Domingo y cuando fui allá... Digo, somos por allá de Santo Domingo. Cuando fui allá me dijeron que no, que la incubadora de negocio no funciona. Y yo tengo una idea acá que puede hacerme millonario. No, por lo... Pero ¿dónde la desarrollo? No, eso muchacho. No, es una aplicación que puede dar al país. No diga la cosa en televisión porque te hagan error. El país... No, no, pero yo no le he dicho cuál es. El país debiera coger eso. El ITLA, para mí el ITLA... De la cosa poca buena cosa que yo puedo decir de Leonel Fernández, de su gobierno, el ITLA. Bueno, la incubadora de negocio yo no la encontré cuando fui. Para mí el ITLA es de la... Yo tengo una idea aquí por desarrollar una aplicación que puede ser muy útil en el mundo completo. Yo hablo en sentido de preparación de la nueva sociedad. El ITLA ha preparado... No, yo lo digo, pero si aparece alguien para que desarrollemos la idea. El ITLA es una de las... Para mí la escuela de técnicas que mejor prepara a estos jóvenes. Y no solamente usted tiene que estar enfocado en ser abogado... Y me atrevo a seguirla también por lo anterior, ¿no? Abogado, la madre de que estudia de contabilidad. Ya estamos cansados de toda esa gente, licenciado en administración. No, no, no. Ya estamos cansados de eso. Algo así, no. Hay que promover algo nuevo, pero no cansados de eso. Ya estamos cansados de lo mismo. Es un santísimo. Necesitamos gente que trabaje en las robóticas, que trabaje en el software, que trabaje en el multimedia. Gente que está graduada, pero la abogada es la misma. Yo conozco a un primo mío que es abogado, la hija es abogada, el nieto es abogado. Entonces yo digo, ¿cuántos casos van a defender los tres juntos? Digo yo. Bueno, soy bonito. Yo. 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 Yo.